Buenos días, chicos. Vamos a trabajar con el área de ciencias naturales. Por favor, ya saben, voy a pasar diapositivas para ir leyendo. Por favor, apagar los micrófonos para que no haya mucha interrupción. Espero que me puedan ayudar de esa manera y puedan realizar la clase lo más puntual y en orden. Gracias por su comprensión. Vamos a empezar. Me esperan un ratito, por favor. ¿Cuál página era de... que teníamos que... 92. Ahorita solamente, por favor, apagar los micrófonos y vamos a empezar. Estamos con el área de ciencias naturales. Vamos a ver materia y energía. En el dibujo usted lo ve, que nos da energía desde el sol. Estas de aquí nos dan la energía eólica. Entonces, mire, todo esto vamos a estudiar el día de hoy. Por favor, Tomás Báez, vas a leer la primera parte. La materia es todo aquello que tiene una masa ocupa un lugar. Ya. Ahí tenemos... Me escuche, por favor. Gracias, apague el micrófono. La materia es todo aquello que tiene una masa y ocupa un lugar. Ustedes miran en el gráfico, tenemos muchos objetos. Sí, por favor. Dana Soria, enúméreme unos tres objetos, por favor, de los que están ahí en pantalla. Ok, profe. ¿El lápiz? Ya. ¿El libro con una A? Ya. ¿Una mochila? Ya. Gracias, Dana. Sebastián Tábora, por favor, otros objetos. Ya. Eh, la... El trofeo. Ya. El bus. Ya. Y... Y la lupa. Ya, acá tenemos. Muy bien. Gracias. Eh, por favor, Sofía Sánchez. Sí, profe. Ya. Enumere, por favor. La manzana. Ya. El gorrito. Ya. Y la campana. Ya, vamos. Miren. Todos estos son objetos y estos son la masa. Por ejemplo, este bus ocupa un lugar, ¿sí? Esta hoja también es masa y ocupa un lugar. Todos estos objetos, todos, todos, todos estos objetos ocupan un lugar. Todo, todo. Eh, la mochila, la lupa, la esfera. Inclusive, la maestra ocupa un lugar. Entonces, todos estos objetos que ocupan un lugar son materia. Sí, son materia. ¿Hasta ahí estamos, claro? Ya. Sí. Ahora. Ya. Pasamos a la siguiente. Ya. Vamos a explicar qué es una materia. Sí, por favor, yo les voy a explicar esto. La materia. Propiedades de la materia. Generales y específicas. Dentro de las generales tenemos lo que acabamos de ver, masa y volumen, que es lo que yo les decía, lo que ocupa un lugar. La masa ocupa un lugar, es volumen, en el espacio, ¿sí? En estas especificas tenemos densidad, punto de fusión, punto de ebullición. Esto aprenderemos más adelante. Tenemos acá los estados de la materia. En cómo entramos la materia. Sólido, con lo que acabamos de enumerar. Líquido es, por lo general, el agua, ¿sí? Que encontramos en todas partes, en los mares, en los ríos, en las lagunas. Y gaseoso, ¿sí? Estos son los estados de la materia. Y tenemos tipos de sustancias, puras y mezclas, ¿sí? Dentro de las mezclas, ustedes ya aprendieron las homogéneas y las heterogéneas. Entonces, esto es la materia, ¿sí? La materia está entre estados, sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Son tipos de sustancias, puras, mezclas, que ya aprendimos, homogéneas y heterogéneas. Acá nosotros tenemos las propiedades que la masa ya vimos ahorita y el volumen es el lugar que ocupa los objetos, ¿sí? Esto. Esta densidad, punto de fusión, es para el cambio, para el cambio de estado de sólido, líquido y gaseoso que vamos a ver más adelante. Ya, creo que hasta ahí ya está claro porque algunas cosas ya lo hemos estudiado. Seguimos. Ahora tenemos lo que es energía. Lian, por favor, ¿puedes leer? Bueno, profe. Ya, por favor. Es la capacidad que tiene un cuerpo de producir un trabajo, es un requisito indispensable para realizar actividades biológicas, mecánicas o físicas. Todas las personas tenemos energía, por eso saltamos, ¿sí? Aplicamos nuestra fuerza y el rato que aplicamos nuestra fuerza es energía, ¿sí? Entonces, la energía es la capacidad que nosotros tenemos un cuerpo para trabajar, inclusive para levantar el brazo, para movernos, eso es energía. A ver, te pregunto, Lian, además de correr, ¿alguna otra actividad que podías hacer para producir energía? ¿Lian? ¿Lian? ¿Mande? Bueno. A ver, ¿qué ejercicio? Lian, dije, ¿qué ejercicio? ¿Estás Lian ya en...? No, bueno, seguimos en orden para no olvidarnos. Ya, bien. A ver, vamos con Naomi. Naomi, ¿qué puedes hacer tú para hacer energía? Puedo correr, saltar, jugar. Ya, ¿qué más? No, no sé. Ya, muy bien. ¡Gadad! ¡Gadad, profe! Ya, ahora sí, vamos. Santiago, ¿qué actividad puedes hacer para quemar energía? ¿Qué? ¿Qué otra actividad puedes hacer? Hola, profe. Hola. Santiago, ¿qué otra puedes hacer? Hacer ejercicio. ¿Hacer ejercicio? Ya, hacer ejercicio. Levantar algo más. Levantar pesas. Ya, al rato. Hola, profe. Ya, muy bien. Ya, hola, mija. Vamos. Uriel. Otro ejemplo, ¿me puedes ayudar? Energía. ¿Uriel? Otro ejemplo de energía. Saltar soga. Crepar un árbol. Soga. Subirse a un árbol, muy bien. Jugar. ¿Otra más? Ya, muy bien, gracias. Gracias. Vamos con Alejandra. ¿Me puedes decir otros ejemplos? ¿Me puedes ir a hacer gimnasia? Ya, otro, otro. ¿Ya dijeron eso? Salar. ¿Cómo más? ¿Cómo más? Bueno, ya no es comer porque tienes que alimentarte, ¿no es cierto? Para producir energía, porque si no comes, no tomas agua, te debilitas. Gracias. ¿Escalar montañas? Ya, escalar montañas. Vamos, Joaquín, por favor. Joaquín. A ver, ejemplos, por favor. Comer fruta. Comer fruta. Trotar. Ya. Trotar. Trotar. Ya, trotar. Vamos, Alejandro, por favor, estén atentos a los que yo les nombro. Prenden el micrófono y apaga el que habló. Ya, Alejandro, otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Concéntrese, por favor. ¿Puede ser caminar? Ya, caminar. El rato que te levantas, ¿qué haces tú en la mañana? Jugar. Ya, te pillaste los dientes porque también produces energía. Atentos, por favor, a todos los de... Vamos, Mateo Granja. Otro ejemplo. Ojalá sea posible... Deporte. 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 Ya, fútbol, básquet. No es cierto, vole. ¿Ya? Ajá, porque también puede ser... ¿Uno más? Bailar. Bailar. Gracias, Mateo. Emaeli. ¡Ortemi! Todos van a participar, por favor. Nadar. Nadar. Nadar, muy bien. Hacer ejercicio. ¿Qué... Muy bien. ¿Qué haces en la casa cuando le ayudas a la mamita? ¿Barrer? Exactamente, barrer. Muy bien. Ya. Gracias, Maeli. Vamos. Doménica. ¿Dome? ¿Dónde? Ejemplos, por favor, de los que estamos hablando ahorita. ¿Bailar? Bailar, otro. Otro, ya dijeron. ¿Estirarse? Ya, a ver. En la mañana, ¿qué haces? Cuando te levantas, te duchas, ¿no es cierto? Te bañas. Todo eso son movimientos que producen energía. Abby. Abby. Vende, profe. A ver, ¿puedes...? Dame unos dos ejemplos. Trabajar. Ojalá que no sean los mismos. Trabajar. Y... Ya. Y hacer... Y hacer educación física. O... Profe, o hacer deberes. Ya, gracias. Ya, vamos en orden. A... Nicolás. Otro ejemplo. Hacer hipnasia. Ya dijeron. Otra cosa. Saltar. Ya dijeron. Otro. Cantar. Bueno, ya, cantar. Muy bien. Vamos. Tomás... Tres. 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 Abandonaron la reunión. Tres. 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 Me puedes ayudar con un ejemplo de energía. Me dices otro, Sarita. Pasear a los perros. Bueno, ya. Hacer actividades. Gracias, Sarita. Hacer actividades. Ya, muchísimas gracias. Pasamos al siguiente. Ya. Vamos a ver las clases o formas de energía. ¿Sí? Por favor, Alejandro, lea el primer rectángulo. ¿Qué es la energía? La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir por medio del trabajo. Como sabes, existen dos tipos de energía de acuerdo con la fuente de la que produjo energía renovable y energía no renovable. Ya. Vamos ahorita a hacerlo. Por favor, me va a escuchar. La energía renovable es la que va cambiando. ¿Sí? Y la energía no renovable es la que se produce y se termina. Por ejemplo, el petróleo es una energía no renovable porque sacan todo el líquido, todo el líquido y se acabó. Y ya no hay más petróleo en eso. Entonces, en cambio, la energía renovable es la que siempre va cambiando. ¿Sí? El agua, por ejemplo, es una energía porque va cada rato se produciendo, en este caso, el ciclo del agua. Entonces, la energía es una energía renovable. Ahora, vamos a ver las clases de energía. Por favor, en orden. Voy a... que lean, ¿sí? Vamos, ahorita. La primera. Luminosa. Lea, por favor. Es la luz y el calor proyectados por el sol. Ya, entonces, la energía luminosa o solar es producida por el sol. Gracias, Sarita. Mateo Granja, vamos con la calórica. Lógica. Lógica. Generada... ¿Qué? Generada por la fuerza del viento. No, no. A ver, calórica, dije. Calórica. Se origina un... No se ve, profe. Ya. Vamos a generar las clases para eso. Vamos a ver todo su número de salida. No, profe, no se ve. No se ve. Estás en otra carpeta. Yo, profe. Ya. Ahí, por favor. Calórica. Esta de aquí. Se origina... Materiales... Materiales... Inflorables... Como carbón... De papel... Carbón. Madera, etcétera. Hasta cuando... Ya. La calórica se origina especialmente cuando se quema, cuando hay fuego, ¿sí? Como el carbón, ¿sí? Cuando se quema papel, cuando se quema madera, produce... Energía, ¿no es cierto? Ya. Ya. Ya, por favor, vamos a leer... Vamos a leer... Maely. Vamos a leer la muscular. Es la que produce los músculos al mover... Ya. A ver, sí. Eso es... Gracias. Eso es de nuestro... Nosotros nos movemos, corremos, saltamos, producimos energía. Esa es la muscular. Gracias, Maely. Vamos, Doménica Coelho. ¿Dónde? Lea, por favor, tiene que estar atentita, mija. Electrónica. Lea. Eléctrica. Electrónica. Eléctrica. Genera por la energía. Ahí no se ve nada más. Del agua o el petróleo. Del agua. Del agua. O el petróleo. Produce la luz y electricidad. Lea, mija. Lea, mija. Lea, mija. Eléctrica. Es la que produce energía. Son las que tienen... Son las que producen para nosotros tener la luz. Es cuando tenemos por medio del agua las cascadas, no sé, escucharon de Agoyán. Entonces, ahí produce un generador electricidad. A Vigail, la atómica. Producida por el choque y ruptura de los... De los átomos. Átomos y... Átomos y genera... ¿Genera? Rafa, ya no se ve nada más. Ya, bueno. Entonces, la atómica esa es, este... Por los átomos que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Vamos. Diego, la hidráulica. No se ve, profe. Produce por la fuerza del agua. Ya, produce por la fuerza del agua. Y vamos con la última, Nicolás. Sí, profe. Sí, profe. Generada por la fuerza del viento. Ya, gracias. Ahora, por favor, le voy a enviar a la casa, pero antes de eso vamos al libro. Le voy a enviar a la casa a que escuchen un video. Eso les voy a enviar en la plataforma, ¿sí? Y después de lo que terminemos la clase, les envío para que puedan ver el video en la casa. Aquí está, profe. Ya, ahora sí vamos con el libro. Eh, Sebastián Tábora, por favor, vamos a leer el libro. Con eso, les hago leer la lectura. La energía hace que la materia cambie. Que la materia cambie. Ya, lea, por favor. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo de producir un trabajo. Es un requisito indispensable para realizar actividades biológicas, mecánicas o físicas. Un tipo de energía que obtenemos de los alimentos por medio de la nutrición, que nos permite crecer, es decir, cambiar a lo largo de la vida. Ya, muy bien, gracias. Entonces, miren lo que es la energía. Sí, todo lo que nosotros podemos realizar. Dana Soria, el siguiente párrafo, por favor. Todas las actividades consumen energía. Aquellas que generan grandes cambios requieren más energía que las que causan cambios menores. Así, para jugar un partido de fútbol o baloncesto, tu cuerpo requiere mucha energía. Cierto tiempo estás cansado y necesitas comer para recuperarte. Por el contrario, si dedicas el mismo tiempo a descansar, gastas menos energía. Mientras estamos en actividad, producimos de energía. Cuando estamos tranquilos, gastamos menos energía. Gracias. Sofía Sánchez, del siguiente párrafo. A ver. Todas las actividades consumen energía. Aquellas generan grandes cambios. Requieren más energía que causan cambios. Menores. 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 A ver. Sofía. Sofía, me atiendes. Estamos en el último párrafo, por favor. No sé a dónde te fuiste. Así como tu cuerpo cambia a lo largo de horas, días y años, lo que está a tu alrededor también lo hace. Desde lo más grande hasta lo más pequeño. Algunos cambios tardan un poco y otros mucho. Los seres humanos buscamos la forma de obtener beneficios de la energía que se producen debido a los cambios naturales. Y por ello, debemos entender cómo se presenta y se transforma. Ya. Entonces, siempre nosotros tenemos la energía, también es buena. Gracias, Sofía. Vamos, luego hablamos. Sánchez, por favor. Vamos a leer las formas de energía. ¿Y el baño? Pues sí. Ah, yo les voy a pedir un favor. Todo se va grabando a este momento. Deje de estar poniendo mensajes, por favor. Sí. Vamos, Liam. Liam. Proce. Mande. Dime. Mande, profe. Dime. ¿Puede haber baño? No. Ya, lea, por favor. Las formas de energía. La energía se presenta en formas muy variadas de algunas. Formas de energía son, energía solar, proviene del sol, la percibimos en forma de la luz y calor, que son otras dos formas de energía. Energía. Ya, muchísimas gracias, la energía solar es la que proviene del sol, ya lo vimos hace un momento, produce luz y calor. Ya, vamos. Naomi, por favor, siguiente. A ver. Ya, pero. No. La fuerza de gravedad. No. No. La fuerza. Energía mecánica, mi hija. Ay, ya. Es la que poseen los cuerpos en movimiento y los cuerpos en reposo ubicados a cierta altura. Ya. Nosotros estamos viendo ahí los dibujos, luego conversamos. Vamos, Naomi. Santiago, la energía química. Energía química. Pertenece a las sustancias y se libera durante los cambios químicos. Los alimentos contienen ese tipo de energía. Ya. Gracias. Uriel Pérez. Energía sonora. Se produce cuando un objeto pone en un movimiento las partículas del aire, lo que percibimos como sonido. Alejandra. Es la energía eléctrica. Es la energía que posee a las partículas que tiene carga eléctrica. Gracias a ello existen las corrientes eléctricas que viajan por los cables. Los electrodomésticos la transforman en luz, calor, movimiento, sonido, etc. Y en la naturaleza la apreciamos durante las tormentas, produciendo una poderosa descarga de energía. En forma de tronos y rayos de luz. Ya. Esos son los rayos que nosotros vemos, sí. Cuando chocan las nubes se produce descarga eléctrica. Esos son los rayos que llamamos nosotros cuando vemos muy fuerte, ¿verdad? La energía eléctrica es la energía que posee a las partículas que tiene carga eléctrica. Gracias a ellas existen las corrientes eléctricas que viajan por los cables. Los electrodomésticos la transforman en luz, calor, movimiento, sonido, etc. En la naturaleza la apreciamos durante las tormentas en forma de truenos y rayos de luz. La energía eléctrica es la energía que posee a las partículas que tienen carga eléctrica. Gracias a ellas existen las corrientes eléctricas que viajan por los cables. Los electrodomésticos la transforman en luz, calor, movimiento, sonido, etc. En la naturaleza la apreciamos durante las tormentas, produciendo una poderosa descarga de energía en forma de truenos y rayos de luz. Profe, ya leyó. Gracias. 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 ¿Quién procede? ¿Quién procede? ¿Profe? ¿Profe? ¿Me dijo a mí? ¿Profe? ¿A dónde está? ¿Profe? No, sigo buscándola. Ella abandonó la reunión. ¿Profe ya se fue de la reunión? Sí, ella ya abandonó la reunión. Sí, pero ¿cuándo va a venir? Sí, ahí decía. ¿Ahora ya viene? No, ni ninguno de los, de todos los 17 que estamos, sabemos. Oigan, oigan, pero la profe está grabando, no se puede oír. La profe está grabando. Obvio. Tienes razón Adana, mejor ya apago el micrófono. Yo también. Les voy a enviar una plataforma de link para que vean un video. Ahí está con ejemplos y está, se vuelve a explicar la que hemos visto. A que gracias chicos, nos vemos a la, a la siguiente hora en los videos sociales. Chao, profe. ¡Manda, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Adiós! ¡Chao, profe! 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 ¡Chao, profe!